mi pinza, aquí está ok y voy a empezar a cortarlas las que vayamos a ocupar entonces aquí aquí estoy ocupando una pinza para cortar alambre y voy a empezar a cortarlas no muy largas aproximadamente de unos 15 a 20 centímetros, mucho ahora que vamos a hacer con ellas las voy a empezar a juntar formando un pequeño ramito vamos a empezar a mezclarlas por ejemplo esta que aquí está más abajo la nubecita que trae la voy a subir un poco para que se note en la parte superior del ramo y vamos a ir colocando una aquí por ejemplo ya tengo varias y como una está más corta la voy a enrollar con un pedacito de alambre o curly lo que ustedes tengan presiono y suelto para amarrar listo ya tenemos nuestro pequeño ramito aquí está, así es como se ve algo sencillo y rápido ahora vamos a empezar a forrarlo a cubrirlo en este caso aquí voy a ocupar cuatro pedacitos así voy a doblar hacia arriba así como una diagonal cubro de esta forma igual hago el doblez cubro de acá ahí está vuelvo a doblar así es como empieza a verse le puse cuatro pedacitos de papel para flores y le voy a poner otro pedacito de curly ahora para amarrar estas rollo presiono con fuerza para que no se salgan y aquí está miren ahí está aquí está